Hola, la oficina de recursos humanos. Donde está la gorda, en la siguiente puerta. La gente piensa que los gordos somos sobres. Licenciado, se la puse aquí en el monitor, por si quieren preguntar. Muchas gracias. Eficiente la gorda. Maravillosa, no se quería sin ella. Me llamo Ramona Godínez Fernández. Creo en la mala suerte. Por ejemplo, ser gorda. Fue el destino, yo no tuve nada que ver. Ramona la jamona. La gorda andaba de ser un chatón. Ramona Gordínez. Gracias, gorda. Ramona la tragona. ¿Una gorda no puede ser feliz? No, da igual, gorda, flaca, es lo mismo. He sido flaca toda la vida. Me la he visto bien difícil. No quiero imaginarme lo que ha sido para ti. Señorita, Godínez, esta es una empresa que se dedica a la belleza femenina. ¿Y eso qué? Está usted pasada de peso, Ramona. Pienso que hay un camino marcado para cada uno de nosotros. La corrieron de trabajo por gordo. Ay, mamá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pero también que hay fuerzas poderosas que lo pueden cambiar. Oiga, ¿y esto es para qué sirve? Este escarabajo puede cumplir cualquier deseo por extraño que este parezca. Huele delicioso. Se ve que eres buena cocinando. Ser feliz es una decisión. ¿Un negocio? Ajá, una tienda de galletas. Ay, mamá. A todo el mundo le gustan mis galletas, ¿eh? Sí, especialmente a ti. Te vas a comer toda la mercancía y ese no es negocio.